Hablamos ahora de fútbol, hablamos de Racing, Maxi. Y Racing está en problemas, porque se preparó y tenía, sobre todo tiene plantel como para estar peleando en todos los frentes. Muchos los daban como candidatos, pero en el torneo local de 6 puntos posibles apenas sacó uno. Y anoche comenzó su sueño, el de la Copa Sudamericana, pero también, y ante su público le fue mal. Perdió 2 a 1 frente a la NUF. Usted me pregunta, ¿mereció perder? No. ¿Generó juego? Sí, generó opciones de gol un montón, pero los números son los números. Y encima terminó perdiendo 2 a 1 en un partido que es mano a mano con la NUF. Y que al ser un torneo internacional, los goles de visitante valen doble, así que la tiene recontra difícil para la vuelta. Por eso la gente explotó anoche en el cilindro de Avellaneda, insultando a diestra y siniestra. A jugadores, a cuerpo técnico, se ve que no caen bien. Vaya a saber qué, los planteos de sube el día. Pero Racing jugó. Lo cierto es que la gente no lo entiende. Y el clima está enrarecido por Avellaneda. Lo cierto es que después de... Que ardido, porque así fue lo que pasó anoche en el cilindro de Avellaneda. Después del entrenamiento de hoy, durante la tarde, donde los que jugaron y fueron titulares hicieron un regenerativo. El que dio la cara fue uno de los referentes. Agustín Pelletieri, quien decía eso. Nosotros creo que tenemos que tratar de aislarnos un poco de eso. Porque continuamente vamos teniendo chances nuevas. Entonces, ahora el domingo tenemos una posibilidad de empezar a ganar por ahí algunos buenos resultados. Y estar en la cuarta, quinta fecha, en un lote dentro de los primeros equipos. O sea, nosotros sabemos cómo trabajamos. Sabemos que realmente estamos haciendo todo el esfuerzo. Y las cosas se hacen bien. Como para que Racing esté arriba, que es donde todos queremos y donde todos apuntamos. Porque entendemos que cuál es la realidad hoy que nos toca vivir es esa. Sin conflictos adentro. Con apoyo de todas partes. Con un cuerpo técnico que trabaja. Con jugadores que se esfuerzan todo el tiempo. Y a veces es difícil sostener eso con malos resultados. Pero nosotros confiamos en eso. Y más allá de que a nadie le gusta tener un arranque así. A mi entender es el camino que más alegría nos va a dar.